Para el regidor de la Comuna Provincial del Cusco, Miguel Ángel Cabrera, que la Caja Cusco lleve de viaje a funcionarios de la EMUFEC a los Estados Unidos es calificado como un hecho innecesario porque muchos de estos viajes no son productivos, por lo que en sesión de consejo alertó sobre este viaje a pesar que no genera gastos a la Municipalidad del Cusco. Es momento preciso, en unos instantes vamos a empezar la sesión ordinaria de consejo, de manera que voy a pedir que se esclarezca este tema porque cuando se nos ha informado, es más, ni siquiera el directorio de EMUFEC ha tenido, digamos, a bien informarnos sobre este viaje para el lanzamiento de las fiestas que va a ser en la ciudad de Utah, Estados Unidos. Yo he sido muy claro en señalar que la ciudad de Utah de los Estados Unidos pues no es una ciudad, digamos, turísticamente atractiva, una ciudad en la que podía convocar miles y esto podía repercutir positivamente en el tema de la reactivación económica a través de la concurrencia de turistas extranjeros. Sin embargo, ellos han señalado de que esto no le va a costar gasto alguno a la Municipalidad Provincial del Cusco ni a las empresas, en este caso hablamos de la EMUFEC o la CAFA, ¿no? Pero de ser este caso yo lamentaría mucho porque lo que se nos ha dicho es que ellos han recibido la invitación con todos los costos por parte de las autoridades de la Municipalidad de Utah. De manera que si esto se está cambiando a efectos de que viajen algunos funcionarios y algunos regidores, pues yo sinceramente lamento mucho. Pero hoy será momento de pedir la explicación a través de la estación de pedidos al señor alcalde a efecto de que nos esclarezca este tema a vida cuenta de que estamos en una situación crítica económicamente hablando, ¿no? Estos presupuestos utilizados para estos viajes podrían utilizarse para otros gastos y obras que sean necesarios y provechosos para la Comuna Provincial del Cusco, ya que se haya en crisis por la pandemia. De haber financiamiento de otros países, si es aceptable estos viajes placenteros que se utilicen presupuestos de la Caja Cusco para estos viajes, es calificado como no productivo, según el concejal. Son viajes que si le roga gasto a la Municipalidad, al EMUPEC o a la Caja, indudablemente son situaciones que no deben darse, toda vez de que estos presupuestos sí podrían ser utilizados para otras cosas en beneficio de la ciudad. Porque se necesita bastante presupuesto para la ejecución de otros. Sí, cuando se hacen este tipo de viajes, indudablemente amerita un presupuesto oneroso, de manera que si es que el financiamiento viene desde autoridades de otros lugares, de otros países, enhorabuena. Que viajen todos si quieren, ¿no? Pero que esto no le irroga gastos a la Municipalidad o a cualquiera de las empresas. ¿Y en este caso usted va a pedir explicación? Voy a solicitar explicación el día de hoy en sesión de consejo. En unos minutos más ya damos inicio a la sesión ordinaria de consejo, de manera que este será un punto del cual voy a pedir la explicación y que seguramente el alcalde y los funcionarios darán cuenta respecto de este pedido. ¿Este no sería el único viaje si no hay otros viajes que se han realizado de manera plástica? Mire, sí, reitero. Cuando estos viajes no le irroga gasto a la Municipalidad, de viaje. Pero aún así, estos viajes tienen que ser viajes que le generen productividad, que le generen beneficio a la ciudad del Cusco. No pueden darse viajes que simplemente sean viajes de paseo que no genere ningún beneficio en torno al desarrollo, en torno a la realización de proyectos de nuestra Municipalidad Provincial del Cusco.